Presiento que he olvidado ya El miedo y las dudas La máscara, la compostura Y aunque no entiendas la mitad Ni tengas la culpa Me extrañarás como a ninguna ¿Y qué le importa a nadie? Si merecía la pena Tan solo fue un detalle Que no tuviste en cuenta Por más que sea tarde Y aunque le des la vuelta Prefiero imaginarte A mi manera Sin hilos de los que tiran Pensando los curas Me quedo igual No tiene cura No tiene cura No tiene cura A quien pretendes engañar Es una tortura Me olvidarás como a ninguna ¿Y qué le importa a nadie? ¿Y qué le importa a nadie? ¡Vamos! Es que sea tarde Y aunque le des la vuelta Yo no voy a imaginarte A mi manera A mi manera Me olvidarás como a ninguna ¿Y qué le importa a nadie? ¿Y qué le importa a nadie? ¿Y qué le importa a nadie? Si merecía la pena Tan solo fue un detalle Que no tuviste en cuenta Por más que sea tarde Y aunque le des la vuelta Yo voy a imaginarte A mi manera Yo voy a imaginarte A mi manera A mi manera A mi manera Quilín del taburete, señores Un aplauso